una fundita de calicumán le vamos a echar un vistazo para colgar tras la canolera ahí abajo muy bonita individual un par de cañitas de surcasting entra sin ningún problema chulísima rígida bonita la que hay que la han puesto ahí ahí está 1,60 m de harto sin ver que entran perfectamente las cañas de surcaste y está guapa con un par de cañitas chiquititas y cómodas y esto lo gradúa como tú quieras y aquí viene un manguito y ahí estaba ahí que no se veía por si la quiere coger también por aquí mejor colgársela aquí en el hombrito en la web tenéis toda la descripción completa al precio y todo lo demás el vídeo como siempre digo es para que el cliente pueda ver un poquito mejor producto saludito